Madres y padres de familiares con hijas desaparecidas y de feminicidios están invitando a participar a los interesados en el evento político-cultural Somos Niñas, Mujeres Trabajadoras, No Mercancía. Esto aprovechando el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El evento será el domingo 6 de marzo en la Plaza del Monumento a Juárez, iniciando a las 9 de la mañana con una marcha en contra de la desaparición de mujeres y niñas, así como de feminicidios y trata de personas, también como protesta en la defensa de los derechos de los trabajadores y así como exigir un alto a la precarización laboral y el acoso sexual de las mujeres. Habrá un taller de bisutería y elaboración de llaveros con resina, charlas sobre el cáncer cérvico-uterino y de mama y enfermedades de transmisión sexual. Habrá lectura de poesía, performance, además de presentaciones de música de DJ y de hip-hop, además de una exposición de arte plástico por reconocidas pintoras.